Hola amigos de Youtube, soy Orihaime Leo En esta ocasión les voy a enseñar como hacer a Bomberman Un personaje de videojuego de los 80 Muy bonito juego Para esto voy a utilizar azul Nada más que el original es azul marino Pero como no tengo, utilicé el azul pitufo o azul cielo Si tienen cualquier otro tipo de azul no importa El chiste es que lo hagan Para esto aquí voy a dejar abajo el número de piezas en la descripción Para esto vamos a hacer una base de 14 piezas Con 3 niveles azules Aquí ya aventajé 2 niveles Ahora le voy a poner Un nivel más Ahorita no le voy a poner resistol Va a ser ya cuando ponga piezas blancas Un poquito más adelante Como siempre para que quede el personaje lo más posible redondo Aquí le vamos a cerrar Creo que voy a poner la luz Simple alta mejor así La linterna más bien dicho Ahora en el siguiente vamos a poner una pieza amarilla donde sea Y 13 piezas negras Espero que se vea bien Vamos a ir apretando un poquito En los siguientes dos niveles vamos a poner los niveles azul Como les decía su color original es azul marino Pero dadas las circunstancias de que ahorita no tengo ese color Lo hice con este azul Y si no nos va a estar quedando Vamos a apretar un poquito Y si no nos va a estar quedando Si se abra una pieza guardenla Puede servir para otro origami Bueno y aquí Ya que le voy a echar el resistol Así yo siempre se los pongo aquí adentro Así yo siempre se los pongo aquí adentro Y ya nomás con el dedo pues le Lo esparcimos por todo Así yo siempre se los pongo aquí adentro Así el siguiente nivel Aquí le voy a poner Resistol Porque aquí voy a poner Aquí voy a poner 14 piezas blancas Invertidas Esto es para dividir el cuerpo y la cabeza Como todos los que hago Así de este tipo Le apachurramos Y aquí tampoco le voy a poner resistol Eso va a ser el último Siguiente nivel Va a ser aquí Aquí unta la pieza amarilla Ponemos 5 Color Piel O carne Como les decía Aquí no voy a poner resistol Hasta el último Así Y ya lo que queda De blancas Aquí vamos a poner 4 Color Piel Y lo demás Blancas Y le vamos haciendo Apretando para Apretando para abajo Para que quede redondito Siguiente nivel 5 Color Piel Y a lo demás Blanco El otro nivel Van a ser piezas 4 Blancas 4 Color Piel Y lo demás Blanco Y lo demás Así nos va quedando Nuestro personaje Por último Aquí le voy a poner Resistor Es un Aquí vamos a poner 14 piezas blancas Con esto concluimos El personaje Aquí le ponemos Ojos Piernas Y manos No quiere Ya quiso Por último Por último Ahora sí Le voy a poner Resistula Dentro Que si no Le pongo Lógico Se va a desarmar Y no Y nada más Le vamos Haciéndole Para abajo Y aquí Lo vamos a estar Cerrando Así Ahora vamos a hacer Lo que son Los pies Y los brazos Hagamos una pieza Color rosa Y una blanca Y eso es todo Vamos a hacer 4 piezas Así de fácil Así de fácil Este vamos a poner Aquí Lo que es El pie Se guían aquí Donde está La pieza Color piel Igual acá Vamos así Y así Para los brazos Va a ser igual La misma distancia No ven saliendo De cámara Así Para parar Los ojos Y ya corté Dos piezas Van así Como Como Ovaladas Permítame Aquí está Así nos va a quedar Ahora ya por último Ponemos Una pieza Blanca Blanca Aquí arriba Aquí en medio Entre los ojos Así lo ponemos Y luego ponemos Una pieza rosa Y eso es todo Espero que les haya gustado Este tutorial De bomberman Ya saben Dejen su comentario Suscríbanse Denle like Y todos Y todos los demás Y nos vemos En el próximo video Soy Oricalme Leo Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos